Hay 23 equipos en la carretera y uno al margen de ella, pero también siguiendo la vuelta el equipo de Televisión Española que hoy nos va a ofrecer las primeras imágenes y los primeros comentarios sobre esa primera etapa, una contrarreloj por equipo que hacía 10 años que no se disputaba en la Vuelta Ciclista a España. Al frente el equipo de Televisión Española que también corre en la vuelta, Carlos Dandés y Perico Delgado. La Vuelta Ciclista a España Saludos, buenas tardes desde Valencia, ciudad que acoge por segunda vez el inicio de la Vuelta Ciclista a España. La primera vez fue en el año 1996 y esta segunda vez que comienza la Vuelta aquí en Valencia. Es la primera vez desde que Unipúblico organiza la Vuelta Ciclista a España que la Vuelta comienza con una contrarreloj por equipos. Si cabe incluso un poquito más de emoción y un poquito más de espectacularidad que los prólogos individuales que son quizá un poquito más monótonos para el espectador. Cosa que no va a ser esta Vuelta porque sin duda, Pedro buenas tardes, yo creo que se presenta una Vuelta interesantísima con una buena participación y con un recorrido nervioso y que va a exigir mucho al corredor. Buenas tardes Carlos, sí, ya creo que es una Vuelta a España muy bien diseñada sobre todo lo que es el inicio de carrera, ¿no? Las primeras nueve etapas siempre hay ya algo, ¿no? Es decir, hoy una contrarreloj por equipos, mañana una etapa muy peligrosa de emboscadas, siguiente los sprinters. Los sprinters tienen un par de oportunidades pero yo creo que va a haber pocos días de relax, hay mucha tensión y eso de una manera u otra estamos en la Vuelta a España. Los equipos quieren lucir, ya no solo los españoles sino también equipos de fuera y creo que vamos a tener una ocasión de vivir durante tres semanas, un poquito más de tres semanas. ciclismo al más alto nivel y disfrutar todo, que lo que queremos todos es pasar un rato muy agradable viendo las carreras. Como decíamos, si cabe, el hecho de que la Vuelta empiece con una contrarreloj por equipos porque le da un poquito más de emoción, ¿no? ¿Para hoy hay que esperar a la once, a la once, a la once o puede pasar algo más? Lo que pasa es que hay algunos que, como siempre, son las contrarreloj por equipos, ¿no? Hay una sensación de injusticia para algunos, para otros de decir, no, es que el ciclismo es una lucha por equipos también, aunque sea un deporte individual. Yo creo que, según está diseñada hoy, la contrarreloj no tiene grandes problemas, ¿no? Está a perder tiempo, pero para que no sea un tiempo tan poco significativo y que la carrera se pueda complicar de una manera enorme, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que arrancar con una contrarreloj por equipos está bien porque siempre habrá algún corredor que perderá menos tiempo que si fuese una prólogo, ¿no? Las prólogos últimamente se crean muchas diferencias y siempre una contrarreloj por equipos se va a minorar, yo creo, esa diferencia entre los especialistas y los que son escaladores que tratan de defenderse como gato a veces pasa arriba frente a una disciplina como la contrarreloj individual. Bien, pues eso lo iremos viendo, como siempre, en el transcurso de la contrarreloj. También, como siempre, empezamos siempre con el vídeo de la salida. El primer equipo que ha tomado la salida esta mañana ha sido el conjunto relax Fuenlabrada, que además es un equipo que ha finalizado ya el recorrido. Vamos pues ya con esas imágenes de la salida en la ciudad de las artes y de las ciencias aquí en Valencia. Ahí es donde empezaba precisamente el recorrido de esta contrarreloj. Como decías, Pedro, no es una contrarreloj para perder excesivo tiempo, ¿no? No hace demasiado viento, hay una parte por la autovía donde, bueno, ahí los equipos especialistas tienen que intentar... Así como el resto y se ve en este grafismo, vamos a ver, no tienen ninguna dificultad. Bueno, ahí, aunque ven un pequeño subidita, es leve, ¿no? Se circulan por unas avenidas muy amplias aquí en Valencia, siempre alrededor del río Turia, de la antigua simbacadora del río Turia. Y en ese aspecto yo creo que hace que sea totalmente llano y que no vaya a haber grandes problemas, vamos a decir, en cuanto a romper el ritmo en el seno de un equipo, ¿no? O sea, todos mantener esa coordinación, los relevos, mantener la máxima velocidad, ¿no? Y tratar de que el resultado al final sea lo mejor posible, ¿no? O para algunos para ganar y otros para no perder demasiado tiempo. Y eso es lo que pretenden todos, evidentemente. Han llegado ya dos equipos a la línea de meta. El mejor tiempo ahora para el conjunto de Aztel Costa de Almería, 27 minutos, 42 segundos. 27.52 para el Redax, que ha perdido, pues, 10 segundos respecto a Aztel. Pero decirles que ha pinchado Toni Colom. Han tenido que parar y esperarle, lógicamente, y eso les ha hecho hacer, pues, un tiempo algo inferior. De lo que sin duda esperaban los hombres de los hermanos Pérez en esta contrarreloj. Hay un punto intermedio, como pueden ver, en el kilómetro 12 y medio. Hasta ahora el mejor tiempo pertenece para el Maya, Milanesda, con 14 minutos y 7 segundos. Vemos el pasador del conjunto Alexia de Salvo Deli, con 15 minutos y 1 segundos. Estamos viendo rodar al Fonac. Creo que podemos saludar ya también a nuestros compañeros. Iñaki andaba por ahí cerca del equipo de Álvaro Pino. Iñaki, buenas tardes. Aquí estoy. Muy buenas tardes a todo el mundo. Magnífico día de esta primera etapa de la Vuelta a España. Y aprovechando que estoy cerca del Fonac, vamos a intentar a ver si nos puede ver Álvaro Pino. Y de esta manera podemos dialogar con Álvaro. Porque así ya le damos una primera impresión. Que una primera semana, Álvaro, bienvenido un año más a la Vuelta dirigiendo un equipo, a tu equipo del Fonac. Una primera semana dura, durísima, ¿eh? Sí, buenas tardes. Lo primero, efectivamente, es dura. Pero bueno, ese es el ciclismo y a mí personalmente me gusta, me gusta. Yo creo que la Vuelta tiene que tener este tipo de recorridos. Y es interesante porque la montaña más no está concentrada, está separada. Y yo creo que es bueno esto, ¿no? Voy a hacer una pregunta de Perogruyo. Y que además es original. ¿Quién va a ganar esta Vuelta a España? Si no podemos ganarla nosotros, que vamos a intentarla, evidentemente, la once. Tenga ahí mucha suerte. Muchísimas gracias. Ahí sigue rodando el equipo Fonac, ya acercándose hacia el Saler. Fonac, que también es un equipo que va a hacer sin duda una buena contrarreloj por equipos. En Burgos, en la última contrarreloj por equipos que se ha disputado, fueron segundos por detrás del conjunto, once. Eso así, a 28 segundos. Se han visto la llegada del Bitmax, que se ha colocado primero con 27'37. Y ahí estamos viendo la salida del Taconi. Un equipo que, bueno, de cara a la general, pues lo tiene difícil, ¿no? Tiene a Peter Rutenberger. Pero no parece tampoco un corredor que pueda luchar hasta el final por la Vuelta a España. Y con Balducci intentarán hacer alguna cosita y, bueno, después meterse en fugas. Saludamos también a Ernest, que creo que está rodando con ellos. Buenas tardes, Ernest. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, empezamos estos kilómetros con el Taconi. En un recorrido que conocemos bien de la Vuelta a Valencia, porque aquí se hace también la base de la contrarreloj del último día de la Vuelta a Valencia. Y decía Perico que no sopla mucho aire. Hombre, ahora discrepo. En la zona de ida, esos 8 kilómetros de ida más o menos, por la zona de autovía, está entrando bastante aire. Un viento ligeramente escorado por la parte izquierda de cara a los corredores. Y por algunos momentos está arreciando bastante. Ahí hemos ido un rato con el Caldera, un rato con el Saeco. Y todos protegiendo a sus hombres fuertes de este viento. Bueno, lógicamente, viento al menos aquí en la línea de meta no sopla, ¿no? La vez que también aquí metido entre las casas se para bastante, ¿no? Se consigue parar las construcciones, ese viento, ¿no? Ahora ahí, como comentaba Ernest, sí que se veía en esa zona, cuando se ha visto la zona más arbolada, la copa de los árboles, que sí que entraba viento un poquito en contra en esta parte, ¿no? Además, yo estaba mirando un poquito la media que estaba realizando de momento el primer equipo. Un poquito por encima, bueno, muy cerca del 54 kilómetros por hora. Y hoy, con el tipo de recorrido que es, yo creo que incluso superarán los 55 y estará cerca de 56 kilómetros por hora el equipo que consiga la victoria, ¿no? Porque, como comentaba, no hay unas grandes dificultades en el trazado, ¿no? Siempre se va a circular por buenas avenidas. La presencia del viento, pero no una gran intensidad, pues hace también a los corredores que mantengan una velocidad muy alta a lo largo de esta contrarreloj por equipo. Habían visto el paso de AG2R con 14'22 a 15 segundos. Un equipo que no hizo una buena contrarreloj en el Tour de Francia, aunque aquello era mucho más largo y mucho más duro, ¿eh? 67 kilómetros. Como decía Pedro, la organización tampoco ha pretendido que se abran grandes diferencias, pero me comentaba Enrique Franco que ellos han intentado animar un poco el inicio de la vuelta con este cambio. Es la primera vez que Unipublic, desde que ellos organizan la vuelta, evidentemente, empieza con una contrarreloj por equipo. Por atención al Maya, que se va a colocar con el mejor tiempo aquí en la línea de meta, el equipo de Moller, de Jekker, de Mauri, de Edo, de Urrach. Un equipo que seguro va a ser competitivo, dirigido por Manuel Seferino. Vienen de ganar la vuelta a Portugal y ocupar además las tres primeras plazas de la clasificación general. El tiempo para el conjunto Maya, como pueden ver, a punto de entrar ya, con 27 minutos y 15 segundos. Se colocan en el primer puesto de la contrarreloj por el momento con 22 segundos de ventaja. Tenemos que dejarlo ahora aquí. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Vuelta Ciclista a España en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Justo ahí comienza el desarrollo de esta contrarreloj. Es la primera vez desde que Unipublic organiza la Vuelta Ciclista a España que la carrera comienza con una contrarreloj por equipos, buscando si cabe un poquito más de espectáculo y quitarle quizá esa pequeña monotonía que puede aportar un contrarreloj individual el primer día. Pero monotonía seguro que no va a tener esta Vuelta Ciclista a España. Pedro, con buena participación, con un recorrido atractivo, etapas nerviosas, montaña, a pasarlo bien, ¿no? Buenas tardes, Carlos. Sí, a pasarlo bien porque hay de todo, ¿no? Y sobre todo, a diferencia de otras grandes vueltas y a diferencia también de otros años de la Vuelta a España, el inicio muy fuerte, ¿no? Contrarloj por equipos, mañana etapa de emboscada en Alcoy, poquito para los sprinters, pero enseguida llega a la montaña, ¿no? Y esto significa que los corredores tienen que estar ya en plena forma nada más arrancar esta Vuelta a España y dar el do de pecho porque si no se les podría complicar la carrera y perder cualquier opción ya simplemente en sus inicios. Por lo tanto, esto hace que todos los corredores hoy al disputar esta contrarreloj por equipos tengan que estar ya todos en plena forma. A ver, el recorrido de esta contrarreloj por equipos, algo más de 24 kilómetros, tampoco pretende lógicamente la organización que haya grandes diferencias en el transcurso de esta contrarreloj por equipos. Pero bueno, ya hay equipos como Onte que apuntan quizá al gran favorito para ganar esta carrera, que lógicamente intentarán. Son los ganadores de las últimas contrarrelojes, ganaron la contrarreloj del Tour, ganaron la contrarreloj de la Vuelta a Burgos y en principio hay que pensar en ellos como los posibles ganadores. Así es todo lo que no sea conseguir ellos la victoria, sería una sorpresa, ¿no? Lógicamente, Zerowski va a tratar de poner muy caro en caso de que aparezca ese fallo o esa derrota, pero bueno, yo creo que va a estar complicado. De una manera u otra, yo creo que, como hemos podido ver, el día de hoy, 24 kilómetros, 600 metros, buenas avenidas aquí en Valencia, muy buenas para ir muy rápido en la bicicleta, la velocidad media del equipo vencedor, que es la milanesa, el equipo portugués, a más de 54 kilómetros por hora y esta medida yo creo que se va a ir manteniendo y llegar al caso de superar por parte de los equipos que todavía están por llegar a la línea de meta. De nada más que 2R el equipo de Íñigo Charo Regao y de Alexandre Bocharov, el ruso, un buen tour de Francia, entrando también aquí en el Paseo de la Alameda. Decía Pedro, mejor tiempo hasta ahora para el Maya, 27 minutos y 15 segundos, perdiendo ahí algunos puestos ya el equipo de Laurent Biondi, 27.47, a 32 segundos del Maya. Es decir que el Relax ha hecho 37 segundos más que el Maya, pero también hay que recordar que ha tenido el problema del pinchazo de Toni Colón, lo importante para ellos, han tenido que esperarle. Salida para el Kelme Costa Blanca, atención a este equipo, porque quizá en condiciones normales no sé si tendría opciones reales de triunfo, pero bueno, Toni Tauler, Héctor González, Quique Gutiérrez, Botero y corren en casa. Y el Vicente Velda no dudaba esta mañana, que no se olvide nadie del Kelme para ganar también este contrarreloj por equipos. Sí, porque bueno, tenemos todos en mente un poco el esquema de este equipo, el Kelme Costa Blanca, el equipo de luchador, sobre todo en la montaña, y como demostró ya el año pasado en el Tour de Francia, en la Contralop por equipos, ahí llevó Vicente Velda un equipo para lucirse, ¿no?, para hacerlo bien, y en ese caso lo hizo súper bien el año pasado en el Tour de Francia, en la Contralop por equipos. Hoy aquí vuelve a hacer otra apuesta, ¿no? Se sabe que el Relax Contra del Ojo en el ciclismo moderno pierde, o se gana, muchos segundos y que luego serán importantes para la clasificación general, y Vicente Velda, el director del Kelme Costa Blanca, quiere por lo menos minimizar en todo momento la diferencia de pérdida respecto a otros hombres importantes que estén en la once, o en el Just Postal, o el Coas de Casero. El Tour fue noveno a 2.19 de once, y en Burgos la última contrarreloj por equipos disputada fue quinto a 57 segundos, el conjunto 11 de Oski, pero como decía Pedro, con un equipo muy parecido al del Tour del año pasado, pueden estar sin duda entre los cinco primeros de esta contrarreloj. Con ellos rueda ya, Herre Riberas, al que saludamos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos aquí a la altura del equipo del Kelme Costa Blanca, que ha salido muy rápido, había una gran claca de seguidores colombianos de la salida, animando a Santiago Botero y evidentemente la mayoría animando al equipo de la tierra. Hay que decir que estamos en esta salida de la autopista, de la autovía de Mallorca, ahora es un poquito una zona de un pequeño repecho el puente que hay ahora, y hay que decir que en esta carretera que conocemos bien de la contrarreloj de la Vuelta a Valencia, es una zona que entra un poquito el viento de cara, siempre en esta zona de ida, luego a la Vuelta, les está entrando por la parte izquierda, ligeramente desfavorable a los corredores y por eso, de alguna manera, se ve que la rueda que van haciendo para el relevo la hacen por el otro lado, por la zona izquierda donde pega el viento, van desacelerando, van cayendo atrás, y donde aceleran para hacer los relevos por la parte más resguardada del viento. El equipo para proteger a Óscar Sevilla, y enseguida si queréis hablamos un momento con el director Vicente Veldán. Sí, porque atención, como podían ver, Aqua Sapone se acaba de colocar con el mejor tiempo en el punto intermedio. El Fonac también había superado al Maya milanesa, y ahora en este momento Aqua Sapone primero, Fonac a un segundo, y Maya a cuatro segundos. El Fonac no estuvo en el Tour de Francia, pero fueron segundos en la contrarreloj de Burgos, 18 kilómetros, contrarreloj por equipos, a 28 segundos de 11. Y no debemos olvidarnos sobre el Aqua, se supone que tiene un buen equipo, ¿no?, para rodar en la contrarreloj por equipos, porque, bueno, tienen ahí a ese lanzador que, bueno, a ese sprinter que es Cipollini, pero tienen a lanzadores como se vea, ¿no?, y en ese aspecto siempre les permite, y olvidar sobre todo lo que respecta a este equipo que tiene representantes españoles, ¿no? Santo González, un hombre que ha cuidado específicamente el año, ¿no?, para lucirse en la Vuelta a España, vamos a ver si lo logra. Recuerden que ya hace dos años estuvo incluso el líder de la Vuelta a España, hizo una sensacional clasificación general, y es el hombre fuerte para la general, pero luego también está Miguel Ángel Martín Perdiguero con Lombardi, y luego Cipollini para los sprinters, y ellos, lógicamente, salen ambicionados, como no, para hacer una gran contrarreloj. Atención a este equipo, recuerden que aquí corre Gilberto Simoni, el corredor extranjero quizá con más opciones de luchar de manera global por la clasificación general de esta Vuelta a España. El quinto hombre es el que marca el tiempo, al paso por la línea de meta, perdían siete segundos con el Maya en el punto intermedio, se les ha escapado un poquito, al final, diecinueve segundos respecto al Maya. Aunque recuerden hay equipos como el Aqua Sapone y como el Fona, que ya vienen con mejor tiempo, Ernés. Simplemente comentaros que nos hemos cruzado ahora con el equipo del Aqua Sapone, que está descomentando su tiempo, ha perdido ya dos unidades, Rubén Lobato era uno de ellos, iba a ir sufriendo siempre en la cola del grupo, y nos acercamos un momento a ver si podemos hablar con Vicente Velda, que están órdenes por el auricular. Bueno, Vicente, a pesar de que en el Tour de Francia la contrarreloj por equipos no se dio muy bien, con los calibres que tiene este equipo, los rodadores que tiene, y con 24 kilómetros, pues le puede ir bien al equipo. Bueno, yo espero que sí, hemos tenido ahí un poco, como el primer kilómetro un poquito difícil, cuando la salida no era fácil, pero bueno, estoy esperanzado que yo creo que con los Aitor, Botero, Butti, Sevilla y compañía, y Manzana y compañía, pues un poco con la hora que ya ha cogido un poco ese acoplamiento, como la parte más difícil, que traiga viento de cara. Pero bueno, por lo menos intentemos ganar, y si no, el ceder el menos tiempo posible. Muy bien, muchísimas gracias. En la salida del Lampre, con Juan Magárate, el corredor que ha sido cuarto en el Giro de Italia, y que viene con galones de jefe a esta Vuelta Ciclista a España. Ahí vemos a los hombres del Kelme, nos comentaba ahora Vicente Velda. Sí, además es importante comentar en este inicio de la Vuelta a España, que bueno, pues son seis equipos españoles los que están presentes, pero en cambio hay otros equipos españoles, oye, extranjeros, que tienen una gran presencia española, como ya hemos comentado con el Japón, el Coas, con Casero, con Scartín, con Beltrán, con Hector Garmendia, prácticamente más español que algunos equipos españoles por esa numerosa presencia de corredores nacionales. Cometábamos lo de Gárate, ¿no? El Cofidis también está Íñigo Cuesta, el Big Mac con Félix García Casas y Héctor Quintana como hombres líderes de ese equipo, por lo tanto significa que muchas veces, aunque veamos equipos extranjeros, hay ahí corredores españoles, y además que suelen ser, afortunadamente para nuestro ciclismo, los jefes de filas de ese equipo, para la clasificación general, o también para los sprinters, porque no nos tenemos que olvidar nunca de Óscar Freire. Juan Carlos Domínguez también, que me estaba acordando ahora, ¿no? Que fue el que consiguió el primer mayor, Maglia Rosa, en el Giro de Italia, ¿no? Con el equipo Fonac. Así, por lo tanto, yo creo que eso siempre es importante, porque cuando hay equipos nacionales, con ambiciones, siempre esa ambición se contagia al resto de tus compañeros, y hace que, de una manera u otra, el espectáculo gane en espectacularidad, valga la redundancia. Hola, antes de Acuasapone, Pedro, hay que recordar que Cipollini lleva 97 días sin correr, desde el último día del Giro de Italia, saben que han hecho su gotilada, de esa manera que nadie se creía, ha vuelto, evidentemente, y vuelve a la vuelta a España, después de 97 días sin correr, el corredor del conjunto Acuasapone. Esa segunda vez, o la última, mejor dicho, la última vez que se corren a contraron por equipos, fue en Jerez, en el año 92, con victoria para los Gator y Chato Dax, y Euronis Calestadestein se puso de líder en aquella vuelta ciclista a España. Vamos a ver la entrada del Fonac, que llevaba uno de los mejores tiempos, y creo que efectivamente se va a colocar con el mejor tiempo al cruzar la línea de meta. Sí, yo he calculado cuando salen de esa curva, son 40 segundos, y va a ser, pues, 5 segundos, entre 5 y 10 entrará. Es el Juan Carlos Domínguez, es pintado ahí para empujar un poquito más a sus compañeros. 27-8, con 7 segundos de ventaja, se coloca el conjunto Fonac, como líder de esta contrarreloj. Enseguida volvemos. Se cae allá. Ahorita Isto, y nos va a ver. Este año tiene que dar tapas, en el lugar de la que fue. Gracias. Bueno, está Oscar Sevilla rodando con sus compañeros, han girado ya. A partir de este momento viento a favor. Hace momento que Carlos García Quesada va sufriendo un poquito ya en la cola del grupo, y ahora el equipo puede respirar un poco con el viento a favor uno la verdad es que nunca sabe si tienes tiempo para tomarte un respiro aunque vayas que no entras al relevo simplemente de ir a rueda y ese intercambio de corredores en la parte trasera a buscar esa estela y buscar ese beneficio contra el viento lógicamente tú dejas a ese hueco ese hueco hace que sufras también un poquito más ese freno del viento de una manera más pronunciada pero bueno ahí lo importante es que estaba entrando sobre todo de cara a que ahora no pueda entrar al relevo siempre puede haber ese momento de recuperación y pueda dar al menos un relevo o dos y como esta característica de contraló por equipos llana no muy larga distancia un segundo o dos segundos tendrán seguramente su importancia en la línea de meta vamos a llegar al Taconi nos acerca de momento tiempo el Fora con 27.08 el equipo de Álvaro Pino que es el mejor en la línea de meta 27.34 a 26 segundos el equipo de Peter Lutenberger estaremos pendientes también del paso del Kelvin por el punto intermedio recuerden que ahí el tiempo a batir es el del Acuas apone con 14 minutos y 3 segundos y atención porque a partir de este momento entran ya en liza los fuertes de verdad Cofidis Cofidis US Postal 11 Fasa Bórtolo Mappéi corredor a la Vuelta Ciclista España recuerden que en este equipo corren también Daniel Atienza Íñigo Cuesta y Vigen Fernández como siempre cuando se arranca en una controlada por equipo todo el mundo ya tiene el papel claro que tiene que hacer al menos el primer kilómetro ¿no? relevos cortos de momento esto está en un pelín más largo Cofidis pero normalmente se hacen relevos muy cortitos para que cada uno se acople este es Daniel Atienza que ha tenido ya su problema en la salida y ahí le está costando entrar desde luego a rueda ¿no? por eso aquí siempre es una disciplina un poquito particularidad la contra los equipos porque aunque tú seas un rodador o seas un hombre fuerte que no tendrías por qué pasar problemas siempre un pequeño detalle un despiste o cualquier problemilla te hace no ir cómodo al principio y luego esa incomodidad te hace hacer un sobreesfuerzo y cuando se está haciendo un esfuerzo al máximo nivel al máximo remiento a nivel individual supone que ya llevas un déficit respecto a tus compañeros que lo puedes arrastrar durante el resto de la contra los ¿no? por eso siempre es una disciplina un poquito complicada para todos los corredores y con aspiraciones a ganar atención ahí al Kelme decía Vicente que no le había gustado mucho el primer kilómetro del equipo pero ya pueden ver que se va a colocar con un muy buen tiempo como mejores en este punto intermedio 28 segundos de ventaja respecto a la cosa pone 29 sobre el Fonac atención a este tiempo que es muy muy importante Pedro Sí, al menos es un hueco ya importante respecto a todo ya estábamos diciendo que en la distancia que es según es el trazado sin grandes dificultades de curvas peligrosas pues hace rodar muy fuerte a todos los corredores ¿no? en ese aspecto siempre se juzga que las diferencias no tienen que ser muy grandes y si de pronto aparece esa diferencia en este caso a favor del Kelme es porque lo están haciendo de una manera sensacional lógicamente ellos tienen el handicap vamos a decir que no tienen tampoco muchas referencias de equipos importantes como pueda ser el Juskostal o el Onzerowski y ellos van a ser lo que van a marcar un poquito la pauta seguramente ya a estos equipos que a priori son los que juegan hoy a priori ya digo para la victoria de etapa eso lo sabrán evidentemente 11 lo sabrá Juskostal lo sabrá Vanesto y sabrán que tienen que salir a tope porque Kelme está haciendo una grandísima contrarreloj por equipos Ernest estamos aquí con ellos porque Ignacio Labarta se ha adelantado con el coche el segundo coche de equipo al primer coche de esta Vicente Velda dando las referencias bueno Vicente mejor tiempo todavía faltan equipos importantes pero con equipos como el Fona con la Cosa Pone ya les acabáis casi más de 25 segundos si yo pienso que si analizamos un poquito no sé lo que va a ocurrir por detrás pero si analizamos un poquito lo que ha ocurrido por delante que no es una pinta y aquí este salto pues bueno es esperanza vamos a esperar que pase ya acaba de llegar el Aco se pone con mejor tiempo 4 segundos por delante de Fona pero ya saben que tiene margen de momento Kelme para colocarse también con el mejor tiempo cuando llegue a la línea de meta creo que también podemos saludar a Iñaki Cano buenas tardes buenas tardes esperando en un punto kilométrico de esta carretera del Saler la llegada del equipo del IUS Postal casi casi a la salida casi casi a la entrada de esta carretera del Saler porque evidentemente es otro de los favoritos de cara a esta vuelta a España hablaba antes Ernest del Viento parece que ha frenado un poquito ese viento ya no hay tanto en esta autopista del Saler en esta autovía del Saler con lo cual es una buena noticia no sopla tanto ni en contra ni a favor ahora pues ahí va a salir el IUS Postal cuando esté con ellos Iñaki ya nos comentará un poquito cómo van las cosas con esos dos hombres Roberto Eras, Checho y Rubiera recuerden que este equipo fue segundo en el Tour con un equipo más potente evidentemente 16 segundos de 11 y que en Burgos fueron terceros por detrás de 11 a 38 segundos están convencidos de que Roberto llega muy bien y la verdad es que la única carrera que ha disputado la Vuelta a Burgos sobre todo en la etapa de Neila nos dejó asustados su fuerza y su capacidad así es y eso siempre es importante para un equipo el tener un líder sólido que les da confianza en ese aspecto el año pasado Roberto Eras arrastrando los problemas de una caída fatal caída en la controlada por equipos que la arrastró durante todo el Tour y luego las consecuencias y no tiene una recuperación cómoda porque tenía que seguir compitiendo para la Vuelta a España hizo pues eso que Roberto Eras llegase a la Vuelta a España en buena forma pero con secuelas en ese aspecto este año afortunadamente para él y para su equipo no es así y desde luego es uno de los grandes horsaiders a la victoria final en esta Vuelta a Ciclista a España y de gente importante como Stephen Jaegar como Víctor Hugo Peña como Christian Vandevelde y Mati White corredores expertos Jaegar y Vandevelde son siempre corredores que pueden estar en el equipo del Tour es decir son corredores con garantías que también intentarán arropar bien a Roberto Eras que ganó hace dos años la Vuelta a Ciclista a España que tienen ahí tiene 80 kilómetros de contrarreloj individual que siempre es un hándicap para él pero tiene cuatro llegadas de montaña y tiene algunas otras etapitas que como hemos comentado al principio encierran también bastantes problemas yo creo que está compensado más hacia el escalador que hacia el contrarrelojista pero no hay que olvidar que en las Contraron muchas veces hace más diferencia que en las etapas de montaña y ese es el gran problema de los escaladores a la hora de optar a la victoria final pero bueno es como todo los rodadores como Casero como comentaba este año y el año pasado han tenido que mejorar mucho sacrificarse mucho para mejorar un terreno más débil que era la montaña y por lo contrario los escaladores les pasa igual en la Contra de Ló es el terreno donde tienen que trabajar duramente a lo largo de toda temporada para cuando lleguen ya esa cita pues responder de una manera más óptima de lo que estaba haciendo anteriormente y yo creo que eso tanto con Casero como Igor lo han ido mejorando en la montaña como lo veo en la Contra de Ló pues era sobre todo yo creo que notaremos también una mejoría respecto al año pasado en las citas pronometradas individuales y ya a Sevilla se le vio también el año pasado se ha controlado en torno a la Vega que había mejorado también un poquito esa disciplina y esperemos que siga manteniendo esa línea a lo largo de este año aquí tiene ya Kelme dentro de Valencia y junto al antiguo curso del Turia ha quedado precioso esa zona que está remodelando la ciudad mejora día a día queda ya poquito para llegar a la línea de metas pero haremos a la llegada de este equipo que parece que puede ser el primero que abra ya un cierto hueco entre los equipos importantes que hasta ahora han tomado la salida pero recuerden que queda un US Postal que 11 está a punto también ya de tomar la salida ojo a Fasa Bortolo que es un equipo que siempre está ahí vamos a ver la motivación siempre es algo importante tiene a Francesco Casagrande no parece tan claro que esté tan metido en la carrera como Simoni pero si realmente quisiera intentarlo es un corredor que podría brillar también en la en la vuelta ciclista a España después Mapei Manesto y el Coas y con Ángel Casero un corredor que como saben ha dado muchos problemas esperaron de la rodilla a finales del mes de abril no han podido correr mucho pero bueno ayer en la presentación se le vio muy fino y muy motivado más o sea mejor incluso casi de lo que se podía esperar con lo poco que ha corrido el Casero es un corredor que sabe que la vuelta es una carrera que se le da bien y que va a luchar ¿no? que este año hay angliro y el año pasado no había por hacer referencia a alguno de los puertos llegada para la lesión 27 minutos y 45 segundos ahora hablando de Casero también ha corrido afortunadamente para él la vuelta a Portugal una carrera recuerden que ya deja muy fino a los corredores que cuando tienen su meta clara en la vuelta a España y por una circunstancia o otra no ha podido competir anteriormente ahí está la salida del gran favorito para la victoria en esta contrarreloj por equipos que da inicio a la vuelta ciclista a España 2002 el conjunto Onzeroski un auténtico equipazo con Beloki Igor González de Galdeano el portugués Acevedo Rafa Díaz Justa Jan Kruskar George Haske Miquel Pradera Marco Serrano y Miquel Zarrabeitia tiene contrarrelojistas muy potentes como Beloki como Igor como Kruska y sobre todo la motivación de un técnico que les exprime hasta el final y que quiere ser también el primer líder de la vuelta ciclista a España creo que rueda ya también con ellos Ernest acabamos de incorporarnos ahora a la ruta con Onzeroski en este primer kilómetro como decía antes Vicente Velda pues es el kilómetro más complicado por la pequeña subida que hay por una curva muy cerrada que más arenilla en el suelo y ahora ya cuando se llega a este arco que hay aquí enseguida a la salida la cosa ya es mucho más cómoda a pesar de que hay esta pequeña subida que es la única dificultad de este puño puente que hay y vamos a ver cómo se le dan las cosas al equipo de Manolo Sainz recuerden que han ganado las dos últimas contrarrelojes en las que han participado en Burgos 18 kilómetros con 28 segundos de ventaja sobre Fonac y 30 sobre Juves Postal y que en el Tour ganaron con 16 segundos de ventaja sobre Juves Postal y 46 segundos sobre el CCC el equipo de Jalaver y de Carlos Sastre que no disputa esta edición de la vuelta ciclista a España ahora vamos a llegar al Telecom atención que también lleva un buen tiempo como pueden ver parecía quizá un equipo muy motivado para para esta para esta competición o para este contrarreloj por equipos pero se ha colocado tan solo como pueden ver a dos segundos vemos a Juves Postal y con ellos va Iñaki Cano parecía digo que se había ido el viento pero de eso de que se ha ido el viento nada de nada y eso que están haciendo bien los relevos todos y cada uno de sus hombres estaba mirando a Johan Brunel a ver si quería hablar me hace un gesto claro que no habla ahora está dando las instrucciones a todos sus corredores y ahí están los hombres de Juves Postal he mentido yo antes cuando decía que no había viento sí que lo hay luego será a favor justo nada más pasar el puente ha empezado a rachear ese viento pero van muy compactos y van haciendo bien el relevo por el lado precisamente donde el viento no les molesta todos unidos todos acercándose a donde después en esta autopista tienen que dar la vuelta y entonces cogerán viento a favor vamos a ver la llegada ahora del conjunto domo iba a comentar bueno pues las dos particularidades que tiene una contra el lado por equipos sobre todo aunque sea presencia de viento esté sea ahí tampoco de una manera fuerte normalmente es la sistema de rueda que prácticamente se forma como dos abanicos dos filas de corredores casi parejos o de fila de a uno yo creo que Juves Postal de nuevo en ese momento estaba adoptando esas dos filas pasando continuamente una rueda dos filas de corredores pasando al relevo mientras que el once Eroski al menos al principio fila de a uno y domo que lógicamente tiene que cuidar mucho es el quinto corredor que da el tiempo a ese equipo y tenían que cuidarse porque han fallado varios de sus compañeros en el día de hoy bueno pero oye 6 segundos tampoco eso muchas veces pasa es otro de los problemas que tiene que encontrarlo hay uno que va muy fuerte dos muy fuertes y esto te desequilibra un poquito la armonía en los relevos y muchas veces se produce ese que hacer que hacer por parte del director que hacer por parte de los corredores hay ya cada uno la disciplina que haya entre ellos o la disciplina que imponga al director hace que suceda que como hemos visto al bombo que tienen para adelante y se la jueguen un poquito y evitar un pinchazo o cruzar los dedos para que no tengan ningún pinchazo y jugársela con esos cinco corredores que están marchando muy fuertes o bajar un poquito un poquito el ritmo para mantener siempre el mayor número de corredores del equipo salida para Alfasa Bórtolo el equipo de Ferretti que dirige aquí Stefano Zanatta con Casagrande con Petaki un hombre importante también para los sprints Tadek Valsave que es un buen corredor y Marco Velo que debe ser un hombre importante también en la disputa de este contrarreloj por equipos del equipo italiano el veterano Fabio Valdato el hombre que toma allí el primer relevo esas dos curvas de salida que siempre obligan a o hace que cueste un poquito más para el equipo coger el ritmo estamos pendientes también recuerden la llegada del Kelme a la línea de meta normalmente es uno que hace eso ahí no se van a dar relevos porque es una zona peligrosa y tampoco sale demasiado fuerte para que todo el mundo se acople a tu rueda ahí porque pierdas un segundo o dos segundos no va a tener importancia lo importante es estar bien acoplados todos como tuvimos ocasión del Cofidis que salieron un poquito más fuerte y Daniela Tienza por lo menos pasó un pequeño apuro ya cuando salieron a la primera recta aquí el pasaporto ha salido más tranquilo ya se ha apartado en su momento Valdato para entrar ya un poquito a coger el cuerpo y la medida está contra el Lowe por equipo a los hombres de 11 perdona Pedro y a los Lues Postal que están llegando al giro ya donde el viento sopla a favor un poco de desorden siempre lógicamente después de un giro tan cerrado intentando recuperar rápidamente la línea a los hombres de 11 que ya están utilizando esa formación de A1 lógicamente es Manolo Sainz quien lo decide tal vez en Lues Postal los corredores o el director se habla un poquillo aunque aquí también se ve en fila de A1 es que normalmente hay ratos y que no sabes qué decisión tomar por eso muchas veces de una manera desde fuera pero eso lo impone el director ve qué medida es la mejor y hace una se corta muy llano pues esa fila de A1 siempre viene viene mejor como ha visto a Cofidis que ha pasado por el punto intermedio a 12 segundos perdón del conjunto que él me costa blanca que está entrando ya en recta final como pueden ver atención a este equipo mejor tiempo en el punto intermedio con 13.35 a 2 segundos telecomia 12 el conjunto Cofidis mucho eh va a ser como 27.30 o 26.30 perdón 26.30 ya estaba claro que iba a ser el primer equipo que iba a haber un hueco importante respecto a los tiempos que se estaban marcando apriendo a los dientes a Oscar Sevilla entra ahora Quique Gutiérrez intentando llevar al equipo hasta el final 26 minutos y 36 segundos 28 segundos mejor que el conjunto Aqua Zapone confirma pues que iba a ser uno de los mejores en la contrarreloj el conjunto Kelme Costa Blanca enseguida estamos de nuevo con todos ustedes el tiempo ha marcado el tiempo ha marcado Kelme Costa Blanca acaba de pasar el conjunto Juez Postal por el punto intermedio 13 minutos y 46 segundos se colocan terceros a 11 segundos como pueden ver Telecom aguanta muy bien ahí a dos segundos del conjunto Kelme Costa Blanca atención pues al final del equipo alemán que podría también superar el tiempo en la línea de meta del Kelme 26 minutos y 36 segundos según nos decía Ernest en una referencia que ha tomado así un poco oficiosa digamos 11 lleva en estos momentos 20 segundos de ventaja respecto al conjunto Juez Postal lo que querría decir que le sacaría unos 10 segundos a Kelme lo cual está muy muy bien para el equipo de Vicente Velda así es ya lo comentábamos no tiene un gran equipo Vicente Velda al menos para afrontar el reto de hoy de una contra loco equipos totalmente llana y el momento está cumpliendo perfectamente con esas expectativas el equipo Alhampre donde el jefe de filas es el español Juan Magárate a ver qué tal lo hace lo hizo sensacional este año en el Giro de Italia vamos a ver en esta vuelta a España llegan ahí también los justitos Juan Magárate que el año pasado ganó una etapa en la parte izquierda poco más ambicioso este año en la vuelta ciclista a España 39 segundos del conjunto Kelme Costa Blanca el equipo Alhampre Daikin de Mauricio Piovani ahí está el conjunto Vanesto un equipo que ha rendido fenomenal en las vueltas de una semana 7 victorias vamos a ver cómo afronta la vuelta Mancebo llega muy bien mercado parece que un poco más justo la vuelta es larga vamos a ver cómo acaba larga y dura 15 sí y sobre todo también hemos comentado estos días preámbulo de lo que es la vuelta a España que la vuelta es muy dura hasta los primeros 10 días y eso se puede acusar sobre todo porque luego quedan la cobatilla contra el Ojo de Madrid y algunos se la harán muy larga empezará a lo mejor con muy buen pie parece que las cosas van rodadas pero seguramente que cuando se afronten esas últimas etapas se puedan producir sorpresas entre los favoritos con esto ganado este año dos contrarrelojes de Mitsubishi a principio de temporada las dos en Portugal y ahora recién de Vendragosto la contrarreloj de la vuelta a Portugal con dos segundos de ventaja sobre el Carvalho Boavista Mitsubishi ganaron por delante del Mallar en contrarrelojes más cortas de 11 kilómetros ambas contrarrelojes y este equipo fue sexto en la contrarreloj del Tour de Francia 1'56 del conjunto 11 aunque recuerden que era una contrarreloj muchísimo más exigente la del pasado Tour de Francia que estos 24 kilómetros en algunos metros con que da inicio esta vuelta ciclista España 2002 ahí tienen la composición del equipo con Mercado Blanco Flecha Chente Iván Gutiérrez Pablo Lastras Paco Mancebo Jono Driozola y Aitor Osa ganador de la vuelta al País Vasco y ganador también recientemente de una etapa en la vuelta a Portugal el hermano mayor de los Osa siempre parecido un poco más con el no tan bueno digamos pero la verdad es que lleva dos años muy muy buenos y el año pasado acabó muy fuerte la vuelta ciclista España Aitor Osa luchando con los mejores en las últimas etapas en avantos ahí está Doncella llegando al punto intermedio recuerden 13'35 el tiempo va a batir lo van a conseguir pero ahí va a estar según los tiempos que nos decía antes Ernest que había tomado en ese giro tendría que haber estado un poquito mejor el equipo de Manolo Saif que pasa ya encima de la línea con 13'32 solo dos segundos de ventaja y eso demuestra la gran contrarreloj del Kende y ojo que están perdiendo el nombre Ciernes uno de los que rodó mejor en el Tour de Francia Miquel Pradera no tiene suerte en los contrarrelojes en el Tour recuerden que pinchó tuvo que hacer más de media contrarreloj solo más de media contrarreloj corredor bastante joven corredor muy nervioso tendrían que haber visto en el podio del Tour cuando iban a subir estaba temblando prácticamente y es extraño es extraño quizá que haya perdido rueda Miquel Pradera en esta contrarreloj por equipo ya saben que ahora la moda es correr poco y vamos a ver cómo funciona atención al Telecom estaba también ahí en tiempo para superar al conjunto que él me costó blanca podría ser una sorpresa sí y esto podría ser importante de cara que hablamos de Zaben como sprinters pero saben hay que recordar a Andreas Cloden que ganó un país vasco ganó una Paris Nice un hombre con mucha proyección pero que luego se quedó como frenado por Ulrich por su mentalidad por lo que sea y a lo mejor podemos encontrar hoy que pueda ser el gran año de Andreas Cloden en una grande la Vuelta a España no lo he visto bien pero me ha parecido que era que era Vino Curop el que pasaba primero pero como pueden ver aguanta el Kelme aguanta el Kelme ha superado en 3 segundos eso es importante para ellos ahora 26'36 sigue siendo el Kelme está Ronald Van Dijk echando un vistazo al tiempo que habían realizado recuerden 26'36 para Kelme Costa Blanca a 3 segundos Telecom a 28 segundos ya a Quazapone se abre un hueco ahí Sonaka a 32 y Lampre a 39 la ventaja siempre una ventaja entre comillado que va a tener este equipo 11-2 es tener esas referencias y ayudarte sobre todo de eso que ha realizado el Kelme eso simplemente hace realizar ese pequeño plus final y mejorar un resultado que de momento le está siendo favorable pero yo creo que Manolo esperaba dar un buen sacar una buena ventaja de hoy una ventaja tampoco la contra lo da pía que sea una ventaja muy importante pero yo creo que a lo mejor de 20 a 30 segundos a Manolo le gustaría porque eso te da un margen y un beneficio importante una disciplina que está enamorada de él desde hace ya muchos años pero bueno lo importante siempre al final cuando valora es decir si hemos ganado aunque sea por un segundo se ha conseguido la victoria y se consigue a su vez el mayor toro que es muchísimo mejor y sale ya como pueden ver el cost el último equipo en tomar la salida con Alge Casero el ganador de la pasada edición de la Vuelta a España Daniel Becke Manuel Beltrán Fernando Escartina Hitor Garmendia Fabrizio Uidi Jaime Hernández Luis Pérez y David Plaza tiene también buenos contrarrelojistas como Casero como Garmendia David Plaza Luis Pérez y Jaime Hernández son dos corredores muy duros que seguro que también podrán colaborar atención pues al equipo como decíamos Casero ha estado mucho tiempo parado preocupada en la lesión y una intervención quirúrgica en el mes de abril pero ayer por lo poco que ha corrido se le vio muy muy delgado en la presentación esta es una carrera que se le da bien sabe que este año va a ser difícil que como decía Pedro si alguien tiene un poco de ventaja son los escaladores pero él está con ganas de luchar así es y yo creo que con el plantel de corredores que ven ahí son gente que se define también esta disciplina ya no y en ese aspecto yo creo que habrá que tener muy en cuenta el tiempo del Coas y sobre todo pues la ventaja que hay adicional de salir de los últimos que sabes las referencias de tus rivales y esto siempre te ayuda a sacar ese plus final para mí es un equipo que también tendría que estar cerca del Kelme vamos a ver ahora el paso del conjunto Fasa Bórtolo por el kilómetro doce y medio el paso intermedio de la contrarreloj está haciendo una buena contrarreloj ya les decíamos que siempre es un equipo que está ahí le cuesta le cuesta ganar contrarrelojes pero siempre está ahí metido está Francesco Casagrande el italiano teórico jefe de finas del equipo 13'48 a 16 segundos del conjunto Kelme nos pedía también paso Iñaki que estaba con los hombres de Mapei aquí estamos están sufriendo lo suyo hombre ahora sufren menos porque van a favor precisamente de viento y Jesús Suárez Cueva echando el resto le está pidiendo a sus hombres vamos a ver si nos podemos acercar a él brevemente don Jesús buenas tardes esta de hoy evidentemente no es una de sus guerras pero no lo están haciendo del todo mal sí bueno no es un equipo para quizás ganarlo contrarreloj pero sí para hacer una buena trono son corredores bastante equilibrados todos y bueno pues yo pienso que van a hacer una buena contrarreloj quizás para mañana y otros días posteriores hay objetivos más importantes como ganar perdona Iñaki Iñaki perdona un segundo porque está entrando del Cofidis que llevaba muy buen tiempo se va a meter con 26 minutos y al final se le ha escapado un poco 47 segundos a 11 segundos del conjunto Kelme que con 26 36 sigue siendo el mejor adelante Iñaki queríamos preguntar lo que pasa que se ha ido rápidamente a la cola de sus hombres a buscar precisamente esas impresiones el viento es a favor el Mapei va a pasar ahora mismo bajo la pancarta de 15 kilómetros para la línea de meta y desde luego sí que el viento a favor les ha ayudado muchísimo porque antes de dar la vuelta han sufrido y de lo lindo estamos viendo al conjunto Juez Posa hacemos una pausa muy rápida de nuevo volvemos para ver la llegada del equipo americano a tiempo como pueden ver justo para ver la entrada del conjunto Juez Posta con 26 minutos y 35 segundos qué fuertes han acabado la contrarreloj se colocan con el mejor tiempo superando en un segundo al conjunto Kelme Costa Blanca recuerden que perdían 11 segundos respecto al conjunto Kelme ha sabido llevar muy bien al equipo ha mantenido el bloque como pueden ver Johan Bruynell como decía Iñaki antes no quería hablar estaba muy metido ahí en la carrera sabían que era una especialidad en la que no tenían un equipo tan fuerte como el del Tour pero en la que sabían que lo podían hacer bien y se han colocado ya con el mejor tiempo con un segundo de ventaja respecto al Kelme Costa Blanca lo que está claro es que es eso el tener referencias te permite echar el resto de todas maneras hay que recordar que en el pasado Tour de Francia también Juez Posta hizo una remontada en los últimos kilómetros sensacional acercándose no de una manera peligrosa a Onzerowski que finalmente consiguió la victoria pero sí reduciendo bastante ese tiempo de pérdida que llevaban los pasos intermedios esto supone que han realizado un poquito la misma táctica y al final al menos de momento les ha dado un resultado al equipo de Roberto Heras pero también esto indica que en ese terreno final hay capacidad si hay fuerzas hay capacidad si hay fuerzas en las piernas de los ciclistas de mejorar todavía el resultado en lo que resta de Contraelo Ernest van a terminar con siete corredores que terminen todos delante ya perdieron la paraderia y ahora hace muy poquito ya dentro de las calles de Valencia han perdido otro muy buen contrarrelojista como es el caso de Jean Rusca ya es que está afuera ya es que está afuera que es este pues la verdad que los dos están complicados no es serrano esta curva le va a venir bien porque aquí así que va a poder entrar a rueda pero estaba ahí en la cuerda la cuerda floja se ha arriesgado un poco incluso como ha superado un compañero que había tomado la curva un poco más abierta pero están en ese sprint final prácticamente recuerden que las diferencias son muy pequeñas va a estar en muy muy pocos segundos la victoria en este contrarreloj por equipos es que hay una diferencia de una contrarreloj por equipos larga de 60 kilómetros lógicamente es bueno mantener el mayor número de corredores porque la parte final se puede recuperar mucho tiempo hoy es más corta y lógicamente el esperar el esperar empieza a suponer una pérdida de segundos y en la parte final ya no se espera nadie o sea sobre todo salvo que sea uno de esos a priori favoritos o líder del equipo normalmente ya se produce ese empuje esa inercia de oye es que nos está pasando mal que a ella se las apañe que esto no podemos esperar mucho más vamos a ver y a último kilómetro para el conjunto vamos a centrarnos ahora en esta parte final del recorrido en teoría un kilómetro si está bien medido yo creo que van a batir a Luis Costal una diferencia de unos 10-15 segundos si está bien medido si está bien medido luego ya el kilómetro puede haber dosificado bien también Manolo los corredores y guardar un poquito más en ese terreno más duro pero bueno ahí están los hombres del conjunto 11 vamos a punto de ver también el paso por el punto intermedio y van esto pero lógicamente vamos a quedarnos ya ahí viendo la entrada de los corredores del conjunto Onzeroski 26-20 voy a calcular 26-20-26-15 entre 26-15 y 26-20 creo que será finalmente el tiempo de Onzeroski por lo tanto que ha mantenido una regularidad y al final ha conseguido aumentar ventaja y el men pues de una manera que me parece que había realizado también un buen final lógicamente no vivía de esas referencias que ha disfrutado Just Post al 11 y en esa parte final ha cedido tiempo sobre todo sobre estos equipos así es así es se van a colocar con el mejor tiempo los corredores del conjunto 11 vamos a ver quién es el hombre que han decidido que cruce la línea de meta en primera posición Beloki pues Beloki puede ser ahí está efectivamente Beloki puede ser el hombre que sea el primer líder de la Vuelta Ciclista España y al final al final como decía Pedro antes la motivación la capacidad que tiene este equipo para rodar en este terreno ha acabado dando frutos 14 segundos de ventaja respecto a Just Postal 15 sobre Kelme sigue siendo una gran contrarreloj para los hombres de Vicente Belda yo creo lo que queda además a priori el único equipo que vamos a ver las referencias en ese paso intermedio el único equipo capacitado de estar cerca del tiempo que ha realizado Zeroski es el equipo Coas con esto ahí lo tienen acaba de pasar con el punto intermedio a 20 segundos del tiempo de Onzeroski que era de 13 minutos 32 segundos estoy con ello 13.52 para Vanesto Iñaki efectivamente que están rodando como siempre Eusebio Untue está colocado a la derecha del conductor va de copiloto pero no para de dar instrucciones a sus hombres se sabe que este equipo no es uno de los favoritos para ganar la etapa pero sí para decir muchas cosas en esta vuelta a España increíble Eusebio ahora ya sabéis que llevan los microcascos y no hay manera prácticamente de que nos puedan atender porque están subiendo esa rampa están yendo hacia el puente y vamos a ver si nos ve y algo mínimo le podemos decir me pide por favor que le deje que está dando instrucciones no para de dar instrucciones en fila de a uno intentando hacer el relevo por aquí también sopla muchísimo el viento pero están trabajando bien y como se suele decir en el largo ciclista duro en este recorrido y normalmente se aprovecha pues a decir tú da el relevo apártate entra ahora muchas veces los propios corredores una señal en el todo reclaman el relevo del corredor que te va inmediatamente tras tuyo pero también en este caso yo creo que desde fuera se ven muchas cosas y sobre todo una contra lo que no es demasiado larga por equipos esto obliga al director a estar volcado al 100% ser un corredor más ser el décimo corredor de una manera más cómoda dentro del coche ahora da el relevo ahora apártate cuidado que estás llegando al último corredor empieza a apretar para no perder la estela de los corredores de tu equipo y normalmente es un continuo dar instrucciones para todos y sobre todo para alguno en particular que es el que tiene que actuar pero ya que puedes ya si te parece descolgarte hacia el coast ir ya con el gorsal número uno de la vuelta ciclista España Ángel Casero ahí veíamos precisamente lo que decía Arnés un hombre se iba descolgando ahí soltando un poco las piernas pero son segundos porque hay que ponerse de pie enseguida porque el siguiente corredor que entra lo hace con mucha fuerza Pedro Rillo con Oscar Freire el campeón del mundo que hace dos años ganó dos etapas en la vuelta el año pasado no pudo conseguirlo este año ha ganado ya en el Tour de Francia hay el problema muchas veces el corredor que se descuelga te pilla ahí con un cambio de ritmo y a lo mejor en un momento que se está rodando fuerte y esto te desequilibra y te deja un poquito desarmado por eso hay que cuidar mucho a la hora de dar el relevo y sobre todo volver a coger la estela de dos corredores que van contigo a relevos ahí va el Coas vamos a ver el tiempo bueno pues se les va se les va no veo ya nadie que pueda superar a 11 en este tiempo del conjunto Coas se ven a pasar con más de 20 segundos perdidos respecto al tiempo de 11 23 segundos perdidos para el equipo de Ángel Casero en esta contrarreloj en su tierra aquí en Valencia en la Vuelta Ciclista España está dentro de la ciudad también el conjunto ibanesto.com recuerden que queda por entrar tan solo Fasa Bórtolo Mapei ibanesto.com y el Coas un poquito demasiado vamos a ver como hacen la segunda parte pero realmente es una papeleta difícil batir a un Onzerowski ¿no? y ya con la diferencia esa ya yo creo que es totalmente inaccesible o inalcanzable para ellos porque la vuelta aquí a Valencia capital ha sido fulgurante por parte de Onzerowski como le ha demostrado como esas diferencias ha conseguido aventajar no solo a Kelme aumentar esa diferencia sino también a Juss Postal que ha hecho una sensacional final de contralor muy buena por lo tanto esto significa que al Coas le va a quedar muy poquita maniobra para minimizar esa pérdida de segundo y en buena lógica yo creo que hicieran 23 segundos lo que tenían ese paso intermedio el Coas respecto a 11 será aumentada en la línea de meta 44 a 23 segundos el FAS a Bortolo y atención ya de tiempos definitivos en el punto intermedio 11 los mejores 13-32 a 3 segundos Kelme a 5 Telecom y a 14 Juss Postal que ha reaccionado de todas maneras muy bien en la segunda parte de la contralor Manesto pierde 20 segundos Coas 23 segundos FONAC 32 segundos en ese punto intermedio ahí va la etapa de momento con muchas opciones para que Velocchi vuelva a vestir el jersey y oro de la Vuelta ciclista a España el año pasado vistió por primera vez un maillote líder en una grande aquí en la Vuelta después ya saben en Valida tuvo que abandonar por culpa de una enfermedad con lágrimas en los ojos pero hoy puede recuperar ese jersey y oro de la Vuelta ciclista a España bueno decía que tuvo que abandonar no abandonó ese día pero esa crisis fue lo que llevó dos días después en Barcelona en el día de descanso a abandonar la carrera y ese día sí efectivamente abandonar el jersey y oro de la Vuelta ciclista a España estamos aquí en ver la revolución pero cuando vas de corredor vas igual vas motorizado vas con el brazo pum 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 a mil por hora porque es que no tienes bien porque estás entrando al relevo bien porque estás dejándote caer al último puesto tienes ahí unos pequeños segundos de recuperar pero enseguida tienes que volver a forzar las pinas para coger al que sigue luego vas a rueda y como ya sobre todo en la parte final que ya has entregado mucha de tus fuerzas de una manera generosa ya vas con la medida justa decir aquí tengo que ir a coger lo mejor rueda pero siempre con el corazón a mil por hora es una especialidad desde luego a veces muy ingrata porque no te permite a veces un lucimiento individual de ese corredor que va que se sale porque tiene que adaptarse al ritmo de tus compañeros y si vas mal es una auténtica tortura desde ese primer momento que vas mal y lo único que esperas es a ir a peor salvo ya excepciones muy contadas por parte de algún corredor ahí vemos a Héctor Garmenia un hombre que está haciendo una gran temporada en el Coast intentando recuperar un poquito de aire soltando un poco las piernas ahí en esa última posición del grupo recuerden que ya quedan por entrar tan solo MAPEI, Ibanesto.com y Team Coast tres equipos pues para que de nuevo once consiga la gloria después de una contrarreloj por equipos en el Tour de Francia la ganaron Igor González de Galdeano se puso con el Mariotto Amarillo en el Tour pueden ganar aquí de lo que puede ser también el tercer lloro de la Vuelta Ciclista España ahí están precisamente también los hombres de MAPEI en la parte final del recorrido recuerden que ellos perdían 20 segundos en la parte intermedia en el punto intermedio respecto al equipo de Manolo Saif el primer líder de la Vuelta el primer jersey lloro pues David Miller que por centésimas le ganó la contrarreloja a Santiago y después fue el hombre que ganó las dos contrarrelojes largas en Torre la Vega y en Madrid como saben esto y ya que se ha colocado ya con los hombres del COAS justo cuando están entrando en la ciudad madre mía lleva un buen ritmo en esa salida del túnel justo enfrente de la ciudad de las artes y las ciencias y ahí está el team trabajando todos y muy unidos y con mucha fuerza como debe de ser precisamente en este tipo de tapas crono por equipo usando a la vera del río vamos a intentar con Juan Fernández si es posible dialogar con él aunque por aquí las cosas no son tan maravillosas para poder hacer entrevistas muy buenas tardes Don Juan Buenas tardes Ustedes algunos segundos con respecto a la once pero eso era previsible ¿no? Bueno hay que decir que la ida hacia allí hacia más aire quizás más aire de cara en este momento pero es que hayamos hecho una grandísima salida creo que en la parte final el equipo está más acoplado y está rodando mucho mejor que en la primera parte de la crono en cualquier caso con equipo y estoy hablando de futuro para ganar la vuelta indudablemente con esas aspiraciones ilusiones salimos de aquí de Valencia ¿no? hoy las diferencias creo que van a ser pequeñas y queda toda una vuelta a España por delante y nosotros lo que tenemos son las ilusiones puestas en el equipo y yo espero que el equipo sea protagonista de la carrera muchas gracias Don Juan esos hombres son los que deberán evidentemente arropar a Ángel Casero para que pueda ser protagonista de la vuelta ciclista a España hemos visto la llegada del conjunto MAPEI séptimo a 42 segundos el equipo de Oscar Freire con Pedro Rillo con David Cañada un equipo bastante pensado para Oscar con Elio Azzano por ejemplo que le puede ayudar con Ramatti también para los finales con la presencia de Noé y de David Cañada de cara a la clasificación general y un corredor Eddie Ratti que está andando muy bien este mes de agosto el joven italiano del MAPEI Quick Step de donde lo vas a sacar Telefónica Online con el número 4 entrando ya también en el antiguo curso del río Turia al otro lado se encuentra la línea de meta en el paseo de la Dameda final de este inicio de la vuelta ciclista España en el 96 también comenzó aquí la vuelta ciclista España una vuelta que como les decía al principio desde que la organiza Unipublica es la primera vez que empieza con una contrarreloj la última vez que la vuelta comenzó con una contrarreloj fue en el año 61 en San Sebastián que ganó el Faema la última contrarreloj por equipos antes de esta en el 92 en Jerez con la victoria del Gatorade Chato Dax y con Peyo Ruiz Cabestán que se colocó como líder de la vuelta 6 kilómetros nos decía ya para el conjunto del Team Coast bueno si se los viven muy acoplados lógicamente la pérdida de tiempo hace siempre mella y te hace tener que reaccionar estás obligado a reaccionar y en ese aspecto se les ve muy mentalizados para tratar de minimizar una pérdida de segundos que aunque nunca va a ser demasiado grande pero siempre va a jugar en tu contra cosa que no desea hombres como Casero en particular en su lucha por conseguir de nuevo el mayor toro el bloque fuerte de Coas estuvo corriendo precisamente la vuelta a Portugal para coger kilómetros estuvo también Casero no implicándose en la lucha por la vuelta intentando recuperarse poco a poco de esa intervención quirúrgica del mes de abril en la rodilla las sediciones en las que la vuelta había los años anteriores también el paema ganó dos años seguidos la contrarreloj por equipos de inicio de la vuelta en el 61 y en el 59 en Madrid ganó San Rafael por delante del Cuyoti de la selección italiana en la ciudad de Valencia en la ciudad de Valencia se acercan se acercan a los 4 kilómetros para la línea de meta así es estaban muy acoplados todos además de la presencia de los nueve corredores al menos que hemos tenido ocasión de apreciar su ayuda siempre hay tarda un poquito más en llegar ese relevo a la hora de realizar ese esfuerzo final y bueno pues lucharán sobre todo como digo por que la diferencia entre la 11 sea pequeña el tiempo de paraban esto 26, 48 27 segundos buena también yo creo que están ahí sí que había muchos equipos con 27 minutos o sea que esto significa que 11 puede estar contento hombre más contento sería hacerlo mejor pero yo creo que pensando en el equipo que tiene en esta vuelta a España han respondido un poquito a las expectativas que se podía esperar de ellos Boas perdía 3 segundos más en el punto intermedio 23 segundos por el que van esto al final en la línea de meta ha perdido 27 es decir que ha perdido 7 segundos más en la segunda parte de la contrarreloj vamos a ver cómo lo hacen estos hombres estos nueve corredores los últimos que quedan por cruzar la línea de meta aquí en el paseo de la Alameda de Valencia recuerden Casero, Beke, Beltrán Scartín, Garmendia Guidi Jaime Hernández Luis Pérez y David Plaza equipo básicamente para arropar a Casero pero bueno con esa presencia de Guidi que siempre puede intentar algún triunfo de etapa hombre que ya sabe lo que es ganar aquí la vuelta a España un año ha ganado tres etapas con el Polti 3 kilómetros para el final para los hombres de Juan Ferrandez realmente están acabando los nueve y están pasando prácticamente los nueve ocho son los corredores están pasando y esto es un buen signo ¿no? para Luis Pérez este relevo no va a entrar muchas veces te coge de curvas pero yo creo que está tratando de decir este relevo me lo perdono dejo que se dé otra vuelta más y ya a ver si he recuperado un poquito más y puedo hacer algo cuando vaya a afrontarme yo solo contra el viento el coas no a lo mejor contra el viento fuera de Cataluña por equipos fueron cuartos a 21 segundos del conjunto US Postal el coas no corrió el Tour de Francia estábamos de fondo los gritos de Juan Fernández pero lógicamente él sí que maneja referencias y sabe que hay que intentar recuperar ¿no? 23 segundos parecía demasiado para un equipo como el conjunto Coas en el punto intermedio de esta contra el reloj y vamos a ver si efectivamente pueden bajar esos 23 segundos que perdían con respecto al conjunto 11-0 y lo que parece claro ya es que Beloc iba a ser el primer jersey oro de la vuelta ciclista a España muy rápido tenían que haber ido para superar a 11 pues a lo mejor superarles no pero a lo mejor recortar sí que son capaces de hacerlo porque están se les ve un aspecto sensacional ¿no? sí pero 26-21 sería el tiempo a batir y no han pasado el último final eso sí que ya no parece posible ¿no? en este momento estamos teniendo ocasión de ver a ellos en esta parte final durante mucho más tiempo ¿no? que a 11 o que el Kelme ¿no? y eso también juega un poquito a favor de dar un juicio un poco equivocado como finalmente va a ser bueno equivocado en el aspecto de que aunque lo están haciendo sensacional los otros también estaban al mismo nivel 55-50 han hecho en este último kilómetro algo más de un minuto van a tardar se van a colocar cerca ahí de los 27 minutos cerca de los 27 minutos incluso se van a quedar también por detrás del conjunto ibanesto.com probablemente ahí rozando el tiempo de Maffei que ha hecho 27-03 probablemente un poquito mejor van a estar ahí cerquita de los 27 minutos pero probablemente sin pasar los 27 minutos pero va a faltar muy poquito el 28 va a estar por ahí Beloki es el primer jersey ahora de la vuelta ciclista España Alonceroski que consigue pues el mayor de líder en las dos grandes vueltas que ha disputado hasta ahora esta temporada el Tour de Francia con Igor González de Galdeano y ahora con Beloki bastante claramente por encima del tiempo del conjunto 11 vamos a ver el tiempo final pierden ya más de esos 23 segundos es decir que aunque parecía que habían hecho mejor la segunda parte al final se les va a escapar bastante tiempo a los hombres de Ángel Casero a los hombres de Juan Fernández en la primera contrarreloj por equipos de la vuelta 27 justos a 39 segundos muchos segundos para un contrarrelojista en el inicio de la vuelta muchos segundos para un contrarrelojista en el inicio de la vuelta cuando como decía Pedro esta es una vuelta para escaladores esto es como todo siempre alguien contento para Casero no ha sido una buena jornada para Scartín que está en el seno del Coat pues bueno se puede decir que si hubiese arrancado una contrarrelojista individual pues podría estar sugerida alrededor de ese tiempo pero para Sevilla respecto a Casero como para Roberto Eras pues bueno un resultado positivo por lo menos tener ya uno de tus rivales como es Casero ya por detrás de ti como ven Onzeroski vencedor 26 minutos 21 segundos y al final se ha cumplido el pronóstico quizá con la incorporación ahí de Telecom en la cuarta plaza que es lo que podía pensar que Cofidis podía estar ahí entre los cinco primeros pero la verdad es que los que decíamos han estado 11 y U.S. Postal Kelme Fasa Borto lo ha sido quinto quizá bueno pues ese juego de Telecom por Cofidis iban a ser los cinco primeros en la contrarreloj y al final estos hombres que han cubierto el objetivo porque oye 15 segundos o 14-15 segundos en una contrarreloj de 24 de 24 kilómetros es una buena diferencia Belocchi ha cruzado el primero lo tenían así decidido en el equipo y Belocchi va a ser el primer líder el primer jerseñoro de la Vuelta Ciclista España 2002 ahí la ven ha dejado pasar ahí en la parte final el segundo U.S. Postal a 14 segundos muy muy bien para Roberto Veras que es un corredor y hay que tener muy muy presente en esta vuelta no es el hombre del año pasado es un corredor mucho más tranquilo mucho más seguro de nuevo y con ganas de ganar así es ya está perfectamente acoplado en su equipo incluso tus compañeros te dan ya mucho más peso te dan tienes la confianza de ellos que siempre es importante y eso es una cosa que luego cuando el resultado va acompañando poquito a poco yo creo que es algo siempre halagado que llega con 12 victorias en la presente temporada pero también con un podio del Tour con Beloki vemos aquí que Gutiérrez el hombre que tiraba en la parte final del grupo y terceros han sido los corredores del conjunto Kelme Costa Blanca sin duda la mejor contrarreloj la de hace dos años en el Tour también fue muy buena muy muy buena pero en cuanto a diferencias una gran contrarreloj aquí en Valencia en su tierra para el equipo de Vicente Velda sobre todo además porque ellos han sido los que se veía han salido la mitad de la tabla de salida de la tabla de salida de los equipos y en ese aspecto a él al Kelme Costa Blanca no corría con tantas referencias o no con referencias demasiado válidas de equipos que tuviese sensación de un tiempo como era y esto yo creo que ha servido un cambio de referencia para 11 para Jus Postal no sé si hasta qué punto Kelme se hubiese corrido a la inversa más retrasado habría batido a 11 pero yo creo que más cerca hubiese estado hubiese a lo mejor perdido 10 segundos hubiese quedado un segundo en la contrarreloj Iñaki que estamos junto González Galdeano que bueno mejor no se puede empezar esta vuelta a España ¿no? Sí, la verdad que bueno ganar la crono del Tour ganar la crono de la vuelta mano en pleno esto está clarísimo que sois un equipazo yo creo que es un gran conjunto aquí sobre todo lo que existe es el compañerismo ¿no? y cada uno damos todo lo que tenemos para cada uno ahora lo que pasa que claro hombre normalmente estáis acostumbrados al amarillo pero ahora viene el oro ahora todos a por vosotros a meter caña ahí pero es que preferimos eso si no lo tenemos pues estaríamos teniendo que dar nosotros al oro entonces mejor recibir prefiero recibir pues venga aguanta bien aguantaremos gracias ahí ven a la música ahí ven a Igor el ritmo no pare la vuelta a España con el ritmo de la vuelta ¿cómo no? tiene el grupo hundido prácticamente en un abrazo como decía esto sí que une mucho ¿no? ganar los dos contrarrelojes importantes de la temporada por equipos hay 90 comentas dice tío me has dado un relevo que me ha machacado aquí lógicamente se intercambian las incidencias para ellos en el seno de esta contra del O en el desarrollo y de esta contra del O Ernest sí estamos al lado de otro de los hombres del equipo de Obrowski Miquel Tarrabeitia que la última vez que Ombse ha ganado una carrera no ha contado por equipos en la vuelta a Burgos te pusiste líder hoy otra vez ahora con Joseba sí se nos dan milas contra el O y hoy sabíamos de favoritos y al final hemos cumplido con los turísticos y todos muy contentos ¿no? ¿ha habido algún pequeño problema hoy? porque hemos visto que habéis perdido enseguida a Miquel luego Jan Ruska cosa que es un gente que rueda bien y que no es normal si no hay un problema mecánico no lo que pasa es que ha sido muy rápido a tope a punto y se ve se ve corta y al final se acumulan un poco los papeles y bueno se ha recuperado también como estamos todos gracias Miquel a Joseba Beloki antes de que te subas ahí que te van a aplaudir todos enhorabuena gracias prepárate que a partir de ahora todos a por ti es buena señal hemos hecho una muy buena carrera y me han puesto en un sitio privilio venga ahora cuando bajes hablaremos más tranquilamente todo el once Herosky encima del podio esto es importante insisto para un bloque ganar las dos contrarelojes grandes de la temporada en la vuelta ciclista a España en el Tour de Francia y Beloki que ha buscado algo de comida enseguida aunque la distancia se ha cortado el esfuerzo es muy intenso y te puede sobrellegar una pájara ¿no? que parece que a veces es incomprensible pero las contrarelojes se preparan muchísimo antes de la disputa empiezas a rodar ya a lo mejor dos horas antes más una cierta intensidad y bueno luego se entrega generosa en esos esfuerzos en el desarrollo de la contrareloj te puede dejar muy tocado y bueno lo mejor es que te deje tocado y llegar tocado pero a la línea de meta pero llegar ganando ¿no? los problemas son peores cuando te llega el punto de debilidad antes de la línea de meta muchas gracias ahí tienen al equipo que ha conseguido el triunfo básicamente somos mismos gracias Valencia por lo que nos han brindado recuerden que este final de temporada ha anunciado ya su retirada de la vuelta de la vuelta que no se nos vayan muy lejos los hombres del conjunto Isidro Nozal porque vamos a ir con ese conseil que sin duda fue una de las grandes revelaciones del clasificación por puntos con las azafatas del Tour de Francia y falta Álvaro González de Galdeano Cristina y Leticia Seleccionó en el Tour y no ha podido disputar esta Vuelta Ciclista España las incorporaciones son la de Rafa Díaz Justo Jean Kruska y Miquel Sarrabella en el momento en el que se confirmaba como primer líder de la Vuelta Ciclista España ahí tenemos a la saltadora atleta gran atleta también con nosotros en ese podio en el Tour de Francia este no subió un peldaño más segundo en esa clasificación por detrás de Lance Armstrong lógicamente iban a comparar a todas las clasificaciones los corredores del del conjunto de Atleta a Atleta de Atleta Ciclista en este caso la clasificación por puntos también va a ser el líder de Lóquiz de Lóquiz Concha Montaner lo dejarán para al final el jersey oro de la Vuelta bueno esto ha empezado como se esperaba Cristina y Leticia si como esperaba yo creo que es como todo se empiezan a hacer pequeños escarceos pero bueno al ser un poco de bloque tampoco va a haber grandes sorpresas o no ha sido grandes sorpresas el rendimiento de Don Fedorovsky porque ya nos tiene acostumbrados en esta disciplina aquí un poco es la actitud que van a tomar todo el mundo le pasará el peso de la carrera o de una manera o de otra yo creo que contará siempre con ciertos aliados como el Rius Postal y el Ketner eso es un poco una situación táctica que se va a producir a partir de mañana de hecho la clasificación general va a predominar lógicamente a Don Fedorovsky y siempre te apetece es el problema que cambia un poquito claro ahí hay un bloque muy grande van a poder meterse en las fugas recordemos que la etapa de mañana ya es una etapa difícil Pedro como comenta estos días el final en Alcoy es un día complicado con un puerto en la parte final del recorrido carretera estrecha muy nerviosa y tendrán que estar atentos los corredores del conjunto 11 para defender ese jersey oro y sobre todo yo creo que los que nos tiene que ilusionar mucho de cara a lo que podemos ver en el final o en el futuro en esta vuelta ciclista a España es la gran presencia que van a tener también Roberto Heras Santiago Botero Oscar Sevilla muy metidos ahí en los corredores que el año pasado en el caso de Roberto Heras evidentemente no apareció tanto si evidentemente en el caso de Sevilla y hay que pensar que Casero es un corredor que va a ir a más durante el recorrido yo creo que a pesar de que a lo mejor a Manolo le hubiese gustado que la experiencia fuese más grande también es importante que para él yo creo tácticamente que va a tener una cierta colaboración de otros equipos cuando se formen fugas sobre todo mañana es una etapa complicada corta nerviosa propia para emboscadas para que se produzcan cortes para que se produzcan escapadas de donde se cuelga gente peligrosa luego no tienes tiempo de reaccionar y de una manera otra si la diferencia no es muy grande lógicamente la situación de carrera la pueden perder otros equipos y ahí lógicamente vas a encontrar con unos aliados y en ese aspecto yo creo que cuando la diferencia no es muy grande cuentas con un cierto favor o una cierta ayuda a la hora de subsanar pues bueno esas escapadas que te pueden dar luego muchos quebraderos de cabeza a lo largo de la vuelta la regularidad también para para Beloki un corredor que de momento ha abandonado en las dos vueltas a España que ha que ha disputado que se me preocupa de una lesión una tendinitis y el año pasado ya saben que por la enfermedad por un virus que le hizo perder el mayor oro en la etapa de Andorra y que le hizo abandonar dos días después al día siguiente a un disputo la contra reloj pero después en el día de descanso ya se hizo una analítica en Barcelona y vio que lo mejor era abandonar Aarón Zerowski líder también lógicamente en la clasificación por equipos después de esta primera contra reloj por equipos y Beloki ya a punto de colocarse de nuevo el año pasado lo consiguió en la demanda pero la primera vez que se colocaba un jersey oro en una gran vuelta por etapas y atención también porque a partir de mañana todos ustedes van a poder participar en el juego de la vuelta ciclista a España a través de su teléfono móvil llamando al 906-51-4040 y dando el número de dorsal del hombre que crean va a ser el ganador de la etapa o mandando un mensaje de texto al 5010-V punto y el número del dorsal del corredor que crean que va a ganar la etapa tienen para votar hasta que queden cinco kilómetros para el final de la etapa en ese momento ya será imposible mantener la opción de voto para ese nuevo juego en la vuelta ciclista a España a través de su teléfono móvil o evidentemente también llamando al 906-51-4040 hoy habría ganado quien apostara por la once mañana difícil con el final de etapa que hay mañana sí que va a ser una lotería porque los sprinters con el terreno que hay van a tener grandes problemas para llegar al menos al llegar para disfrutar con opciones o si llega el sprinter no llegará a muchos compañeros de su equipo por lo tanto mañana es esos días que no es tan fácil acertar quién va a ser el vencedor vamos a ver precisamente el perfil de esta etapa de mañana la segunda de esta vuelta ciclista a España una jornada bueno como son últimamente en la vuelta 144 kilómetros de recorrido el primer puerto de primera el portillo en el kilómetro 77 ese alto el revolcat situado a 17 kilómetros tan solo para el final en Alcoy pero tiene dos kilómetros ese puerto durísimo del 11% y ahí seguro que se va a romper la carrera recuerda un poquillo nuestra manera no pues a Sorredo del Catí pero bueno de una manera ese puerto yo creo que es donde va a provocar que el pelotón no llegue a una llegada masiva sino que ahí los sprinters pasen a puro sea un terreno también apropiado para las fugas el inicio de la etapa el paso por el portillo como les decía en el kilómetro 77 un puerto que como decía Pedro tiene dos kilómetros al 11% y es decir que efectivamente puede haber ahí tensión puede haber nervios y seguro que va a haber muchos nervios en el final de la etapa un puerto duro para empezar como decíamos ese es el problema aquí mucha gente ha escogido venir con pocos días de competición a la Vuelta Ciclista España y eso puede ser un problema después de ese inicio de etapa y ese inicio de vuelta tan nervioso Ornés nos marchamos hasta el gol a Beloki me oís si estamos ya con José Beloki bueno José felicidades ahora ya con más tranquilidad que antes con Iñaki la vuelta nunca se te ha dado a ti muy bien pero empezar así esta vuelta es algo sensacional ¿no? es más que sensacional yo creo que para mí es un orgullo creo que el equipo ha hecho una contraria increíble yo creo que tanto corredores como Pradera Ruska Ferravetia han hecho una contrarreloj increíble y nos han puesto tanto el gol y a mí en una disponibilidad muy buena para disputar este contrarreloj ¿no? tú ya ni te acuerdas pero la otra vez que vestiste este mayor toro el año pasado desgraciadamente fueron aquellas lágrimas de Lema Lira ahora como te decía Iñaki todo el mundo a por ti con este mayor ¿no? yo creo que es un medio significativo un mayor significativo que pertenece al equipo Onzeroski pertenece a un corredor como sea Beloki pero que bueno lo importante es que el equipo tiene el mayor tenemos unos segunditos de diferencia que aunque pocos tenemos quizás un poco de tranquilidad ya para afrontar estas primeras etapas ¿hay que defenderlo ahora? sí, claro que sí nosotros hemos venido a poder hacer una muy buena baixa a España y eso supone que tenemos que estar lo mejor posible y cuanto antes adelante mejor muchas gracias y felicidades muchas gracias clara determinación como pueden ver por parte del conjunto 11 a ganar la vuelta desde el primer día sí, lo que pasa que cuando eres corredor bueno, lógicamente son dudas que ha creado Joseba Beloki dice bueno está la vuelta a España siempre has abandonado nunca se te ha dado bien y va de líder yo creo que de una manera u otra él necesita como él ha dicho en las declaraciones anteriores a la vuelta a España que necesita ganar una gran vuelta en ese caso que es mejor que la vuelta a España sobre todo para quitar esos miedos esas cosas que va arrastrando de una manera u otra negativas y que te hace perder una cierta confianza yo creo que Joseba es un hombre con confianza con tesón y bueno espera desde luego como no con la situación que tiene ahora poderla defender hasta Madrid que queda mucho pero por lo menos ahora mismo la ambiciona pero él siempre yo creo tendrá ese cierto temor y hasta que no se acabe esta vuelta a España se quitará esos miedos que lógicamente cuando estás compitiendo los tienes y mañana recuerda una etapa muy interesante con un final muy nervioso un puerto de tercera atención a corredores como Diluca como Casagrande que vienen de ganar carreras de este estilo en el mes de agosto y yo creo que tenemos que tener en cuenta esos nombres sí y esperemos también que Oscar Ferre hay que recordar que es un hombre que aunque sea un sprinter se defiende bien ese tipo de montaña de cortas pero muy dura y en ese aspecto yo creo que Oscar también tendría su opción y porque no Aitor González que también es un terreno que ya lo demostró en el pasado Giro de Italia que puede lucirse o en este Giro de Italia entonces en ese aspecto yo creo que tenemos hombres también va a haber muchos corredores efectivamente mañana para intentar la victoria en Alcoy en esa primera jornada en línea seguro tan interesante y emocionante como la de hoy como siempre a principio en la 2 en Estadio 2 se lo contaremos después de a partir de las 4 de la tarde aproximadamente estaremos con todos ustedes les esperamos mañana en Alcoy buenas tardes buenas tardes hasta mañana